Amigo Marcos querido, dejamos toda la cámara, todo listo, vamos, canta con nosotros, Marcos. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa, te quiero a cada instante, lo sabe Dios, aunque quererte tanto, también me mata. Ay, y es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me envuelve, y es el deseo constante de amarte más. Ay, que quieres que le haga, si cuando me clavas la mirada, se vuelve loco, mi pensa mía, nunca lo digo, pero lo siento. Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara, di lo bajito que me hace falta. Ay, de lo bajito que me hace falta, me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa quisiera repetir, los besos que nos faltan, uno por uno. Y es esta duda negra del corazón, la que me envuelve, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le haga, si cuando me clavas la mirada, se vuelve loco, mi pensamiento, nunca lo digo, pero lo siento. Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara, di lo bajito que me hace falta. ¿Qué quieres que le haga, si cuando me clavas la mirada, se vuelve loco, mi pensamiento? Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara, di lo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta.